En el Hospital Tomás Uribe Uribe se llevó a cabo la capacitación para el personal en el curso sobre la violencia sexual que busca mejorar las rutas de atención y el manejo de evidencia que ayudará a brindar un mejor servicio a los pacientes. En el marco de una mejora continua en el servicio de salud que ofrece el Hospital Tomás Uribe Uribe, se dio apertura al curso de violencia sexual que certificará el personal gracias al aval de la Secretaría de Salud. El curso consiste en la certificación de violencia sexual, el curso va desde el día 24 al 26 de abril con una intensidad horaria de 8 horas diarias, es un curso avalado por la Secretaría de Salud, en este momento tenemos acompañamiento de una funcionaria de la Secretaría de Salud que nos dio la apertura al curso y tenemos personal capacitado y certificado del hospital para dictar el curso. El curso consta de dos módulos, es un módulo de medicina legal y un módulo de psicología. En el año 2018 hubo un aumento de denuncias sobre abuso sexual en el municipio, razón por la cual el Hospital Tomás Uribe Uribe prioriza este tipo de casos que requieren una atención más especializada. En este curso, desde la gerencia, se decidió invitar a personal médico, auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, fisioterapeutas de los municipios aledaños y de nuestra institución, con el fin de garantizar la certificación del personal que atiende, tanto en los servicios de urgencias como hospitalización. Las inscripciones se realizaron a través de la coordinación médica, estamos en esta labor desde hace aproximadamente 20 días, las invitaciones se hicieron en la mesa que tuvimos con la Alcaldía de Violencia Sexual. El gerente Felipe José Tinoco, en el afán de apoyar la educación médica continua, abrió los espacios para el curso con el fin de mejorar la atención a pacientes que han sido víctimas de violencia sexual a través de un personal certificado y capacitado para atender estos casos. Estamos frente al tema de la, principalmente es la certificación de la atención de la víctima de violencia sexual. Estamos capacitando en todo lo que es la ruta de atención y el manejo de evidencias provenientes de este tipo de pacientes. La búsqueda de un personal certificado que tiene especial interés en brindar una atención humanizada a los pacientes ha motivado al hospital Tomás Uribe Uribe a unir esfuerzos para garantizar un servicio con calidad que permita la acreditación de la entidad de salud. Queremos brindar una atención con calidad, no solamente a los pacientes que ingresan a nuestra institución. El personal que está certificado está dispuesto a brindar apoyo a los municipios aledaños para que logremos una atención adecuada, una atención humanizada a nuestros pacientes. Esta capacitación al personal es posible gracias al apoyo de la gerencia, mejorar las rutas de atención a pacientes que han sido víctimas de violencia sexual y convertir la institución en apoyo médico a municipios aledaños que requieran de este tipo de servicios especializados.